El sabor, el sentimiento y también la inspiración Estos son los increíbles que pago un poder del sol Soy hijo de la rumba y de guaguacón El padre de la fuerza, yo soy el sol Para el que no me conoce, ahora me estoy presentando Soy la esencia de la rumba del monte del coaño En la rumba y de guaguacón Yo soy el sol Yo soy el sol Yo soy el sol Yo soy el sol Porque yo soy el sol ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!